CAFAM y MESE Frankfurt Argentina te invitan al encuentro más importante de fanáticos de las dos ruedas. Primer Salón Internacional de la Motocicleta, del 25 al 28 de octubre en La Rural. Más información en www.salondelamotocicleta.com.ar Bueno, antes estábamos hablando de las motos, las chicas en las motos, que bien le quedan las chicas en las motos. Y ahora tenemos al Pampa para completar información sobre el mundo de la moto. Exactamente, Pablo. Y si alguna empezó a pensar ya en la moto, como Paula, que dijo que va a empezar. Y Carlita. Y Carla también. Una buena oportunidad es Salón Internacional de la Moto, fin de octubre. Ya veníamos hablando de esto. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Yo también quiero ir. Vamos a ir todos. Bueno, yo no soy una persona que nunca tuve una moto, solo manejé una pequeña Honda Dax. ¿Le tengo miedo, respeto o no te...? Yo no tengo miedo a eso que vos decís de que uno es el sostén. Tenía de chiquito un día probé una Honda Dax y me enamoré, pero para andar adentro de un... Pero la Honda Dax era como tener una cosera, la motito. Hermosa. Así que bueno, ¿vamos con Paula? Bueno, tenés... ¿Vos dijiste que querías ir también? Sí. Dale, sí, vamos, vamos a ir todos. Bueno, lo hicimos de arriba y la llevamos con las motos. Ahí va a decidir ella cuál se compra, porque va a estar en el salón, en La Rural, del 25 al 28 de octubre. Todo el predio central, el salón, ya estuve viendo el plano y es espectacular. Más de 24 marcas de motos, más de 70 marcas relacionadas al sector, autopartistas y todo lo que tiene que ver con la industria de la moto. Van a estar ahí del 25 al 28 de octubre, en La Rural. Un dato importante, Pablo, que vamos a ir mencionando estos fines de semana, está en el tema de venta de entradas. Hasta el 24 de octubre, o sea, un día antes de la apertura, ya se pueden comprar a través del sitio del salón, que es salondelamotocicleta.com.ar o en Tiquetech, salondelamotocicleta.com.ar o también a través de Tiquetech, hasta el 24 de octubre a la noche, se pueden conseguir a un precio de 250 pesos. Ya después, durante el salón, esos cuatro días, va a 300 pesos. Así que, ya el que tenga decidido darse una vuelta y todo, puede hacerlo ahora, asegurarse el ticket para pasar por allí. Y, obviamente, vas a tener los menores de 7 años, ¿eh? Gratis. Bien, Isabela. Entrás ahí, los chicos pueden entrar a pasear. Vas con Isabela, perfecto. Y se va a ver de todo, porque no solo va a haber estos productos que estábamos mencionando en la columna anteriormente, las motos, los ciclomotores, los scooters, para las chicas, para los hombres, cualquiera. Sino que va a haber, además, muchísimas otras atracciones relacionadas a cada marca. 24 marcas ya confirmadas, es realmente una cantidad importante. Tenés muchas que fabrican en el país y muchas importadas que van a sorprender, incluso con prototipos, con mucha presentación. Y, además, lo que suele suceder en todos los salones, y especialmente este, ya llegando a fin de año, es que, seguramente, las marcas van a ir anticipando todo lo que se va a poder ver en 2019, como para que, también, el amante de la moto diga, bueno, el año que viene voy por esto, que es la novedad. Así que, recordamos, del 25 al 28 de octubre en La Rural, ¿sí? El tema de entradas, muy importante, en la web del salondelamotocicleta.com.ar o en Tiquetec, los menores de 7 años, gratis, y hasta el 24 de la noche, que es el día anterior a la apertura, 250 pesos, la entrada. Bueno, el Pampa nos va a llevar a Paula Galinsky, y Fabio Paradiso va a conseguir algunas entradas para que sorteemos, no, en este programa, más adelante, para ir a el Salón de la Motocicleta. Me escopoco. CAFAM y MESE Frankfurt Argentina te invitan al encuentro más importante de fanáticos de las dos ruedas. Primer Salón Internacional de la Motocicleta, del 25 al 28 de octubre en La Rural. Más información en www.salondelamotocicleta.com.ar Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice, las cosas como son.